Bájala y por debajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa un brinque A la casa, cantela, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena Mano arriba, yo no la llena Sigue mandando la mano en el centro Vamos ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lingo Vamos ritmo, vamos ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lingo Ringo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menos Su, su, su mayor Ringo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailar lo caliente, de pali y de frente